Voy a hacerles aquí en este lado lo que le llamamos en Colombia rosquetes fritos. Si quieren saber cómo preparar la masa para estos deliciosos rosquetes, te voy a dejar acá el enlace para el video donde les explico cómo la preparo para que me quede súper suavecita y deliciosa. Estos van a ser freídos. Dejo el fuego medio, utilizo una olla, no una sartén porque la sartén se desborda mucho el aceite, me gusta una ollita que sea profunda y que no me vaya a hacer tanto desastre. Coloco el suficiente aceite para freír, dejo que se caliente, cuando esté bien caliente le agrego los rosquetes. Ahora vamos a hacer los rosquetes. No se pueden quejar que se han paseado ustedes por mi cocina. Para hacer los rosquetes me mojo ambas manos, tomo harina, la bolita más pequeña y empiezo a hacer un palito. Como les digo, yo poco hago cosas fritas, entonces a mí se me va a dificultar un poquito este proceso, así que voy a coger mejor una tabla de picada. Poco hago cosas fritas, entonces este se me va a dificultar un poquito más. Mi mamá es la experta en esto. Voy a tomar esta tablita y voy a hacer un palito. Un palito que trato de que sea del mismo tamaño, del mismo grueso. No me critiques mamita, que yo sé que tú eres la reina de los rosquetes y tu hija no. Pero de verdad es que yo le evito mucho a freír. Aquí va. Hacemos como un bolillito. Mantengo mis manos mojadas lo suficiente para ayudar la masa. Miren, ahí ya me empezó a sobrar. Voy a quitar un pedacito porque no quiero que caiga en el mesón. Miren, cuando ya este bolillito esté así grandecito, lo que hace mi querida madre es esto. Y ahí está un rosquete. Estos se hacen fritos, freídos. Acá lo voy a dejar en el plato mientras trato de hacer otro menos feo. La masa tiene que estar bien amasadita para que me ayude en este proceso. Ahí está el bolillito. Y aquí está. Este quedó mejor. Y aquí hay dos rosquetes para freír. Para asegurarme de que el aceite esté caliente, yo lo que hago es que le pongo una bolita. A ver, le falta un poquito. Bueno. Ya que esta bolita es como que está. Voy a agregar nuestros rosqueticos con cuidado. Mientras tanto preparo este plato con papel tissue para colocarlo después que terminemos. Y en este punto ya los rosquetes están. Por el queso y porque están bien suavecitas se alcanzan a veces a romper un poquito así. Las escurro bien y las coloco acá. Las dejo acá y ahora de la misma manera se pueden hacer las arepas. En este momento ya son cosas de gusto. Vamos a hacer unas arepitas y para hacerlas acá yo las hago larguitas. Las hago así como si fueran un envueltico, un bollito. Luego las aplasto un poquito para que me quepan las dos en la olla pequeña. Miren. ¿Te gusta? Mira. Yo quiero ir. Mira. Los rosquitos. Más rosquitos. Vamos a hacer una arepita. Vamos a hacer una arepita. Yo quiero hacer las arepitas. Ahorita, ahorita. Aquí, miren. Estas son fáciles y me caben las dos allí y las cocino al mismo tiempo. A pónganlas ahí. Bueno, en este momento ya estas arepitas están. Si ven, ya están doraditas, ya están cocidas. Nana, pásame la arepa que tú hiciste. Sí. Dámela. Nana hizo una arepa y se la voy a freír porque se la quiere comer de cena. Aquí. Aquí está la arepita de dama. La hizo perfecta. Muy pequeña. Miren, pero le quedó bien. Ya le quedan bien las arepitas. Esta es la arepita de Sassy. Ya este es el momento de servirle la cena a las niñas. Sassy, ¿tú quieres la arepita de esta? Un rosquete. Otro rosquete. Y la arepita de dana. Y la arepita de Sassy. La sirvo así. No le pongo mantequilla ni nada porque ya eso tiene aceite lo suficiente. Esta es la grandecita. Esta es la de mi hija pequeña. Y ahí está la cena. Se lo toman con té. Con infusiones. Y listo. ¡Yes! ¡Suscríbete al canal!